La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida a la celebración de la Santa Misa Dominical. Iniciamos hoy la segunda semana de Adviento, todavía en su etapa escatológica, con la mirada puesta de nuevo, no solo en la Navidad de este año, sino en la venida gloriosa de Cristo al final de la historia. Hoy se nos invita a la alegría por Jesús, a quien esperamos y a preparar los caminos del alma para recibirle. En esa esperanza, comencemos esta celebración eucarística, cantando juntos con alegría y colocándonos de pie, recibamos al Padre Juan Carlos Gómez Llanes, quien preside la Santa Eucaristía. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Es hoy, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. De manera especial, oramos por todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Aquellos que nos siguen a través de nuestras cuentas, en Instagram, Facebook, YouTube, y por todas las intenciones colocadas en el Santo Rosario. Damos gracias a Dios también por el cumpleaños de Andri Vivas, servidora del Dios de Israel, que la Santísima Trinidad y la Virgen María de Jerusalén sigan haciendo su obra en ella y su familia. Oramos igualmente por el eterno descanso del Padre Stephen Horne, por Felicinda Isaquita, en su cuarto día de novenario, Juana Nadales, en su tercer día de novenario, y Alberto Delgado Moreno, en su segundo día de novenario. Oramos igualmente por las intenciones de nuestros obispos, Monseñor Mario Moronta, nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, pedimos también por el obispo del vicariato apostólico de Caroní, Gonzalo Antiveros, por el Papa Francisco, por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI, por las intenciones de la Iglesia Universal. Oramos por todos los religiosos, religiosas, por todos nuestros hermanos en el Ministerio del Sacerdocio, diáconos, seminaristas, por las vocaciones, por los que vienen a orar en esta casa, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo. Y especialmente, pedimos al Señor que llene de salud y bienestar al mundo entero, en estos momentos tan difíciles que vivimos. que en Venezuela y el mundo el amor de Cristo nazca completamente. Hoy celebramos el segundo domingo de Adviento. Pueblo de Sion, mira que el Señor va a venir para salvar a todos los hombres y dejará oír la majestad de su voz para alegría de su corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. En el nombre del Espíritu. Queridos hermanos, antes de encender esta corona de Adviento en su segundo domingo, es necesario que purifiquemos y reconozcamos nuestros pecados. Pedimos perdón por todas aquellas veces en que le hemos ofendido e imploramos la infinita misericordia de Dios. Como dice el libro de Jeremías, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongo mi misericordia cada día de tu vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso Porque el amor no es solo palabras, porque la vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona a todo, Señor, ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, a un ancianito que pide piedad, porque eres tú quien perdona a todo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos a encender la segunda vela de la corona de Adviento. Les invito a que digan conmigo esta oración. Padre Celestial, que en este tiempo de Adviento celebramos con gozo la espera del nacimiento de tu Hijo. Te pedimos que esta segunda semana de Adviento sea para nosotros un crecimiento espiritual lleno de caridad que nos mantenga limpios y puros de corazón. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Voy a acercarme a encender la segunda velita de la corona de Adviento. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos porque han matado al amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Oremos. Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan, Señor, prepararnos a la venida de tu Hijo y que la sabiduría que viene del cielo nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos por los siglos por los siglos de los siglos. Escuchamos con fe y atención la palabra de Dios. Dispongámonos ahora a escuchar la palabra de Dios que hoy nos invita a preparar el camino del Señor. La palabra de los profetas quiere levantar al pueblo de su postración anunciándole que Dios está a punto de cambiar su suerte. Baruc y San Pablo tratan de concienciar a sus oyentes para que preparen el camino al Señor retirando de él todo obstáculo e impedimento. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Baruc Jerusalén despojate de tus vestidos de luto y aflicción y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie Jerusalén sube a la altura levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente a la voz del espíritu gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie llevados por los enemigos pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros Señor grandes cosas has hecho por nosotros Señor Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio creíamos soñar entonces no cesaba de reír nuestra boca ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Aún los mismos paganos con asombro decían Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor y estábamos alegres pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Cómo cambian los ríos la suerte del desierto cambia también ahora nuestra suerte Señor y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembra con dolor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Al ir iban llorando cargando la semilla al regresar cantando vendrán con sus gavillas Grandes cosas Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor lectura 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 de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses hermanos cada vez que me acuerdo de ustedes le doy gracias a mi Dios y siempre que pido por ustedes lo hago con gran alegría porque han colaborado conmigo en la causa del evangelio desde el primer día hasta ahora estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús Dios es testigo de cuanto los de cuanto los amó a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús y esta es mi oración por ustedes que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para la gloria y alabanza de Dios palabra de Dios por los poetas que nacen por las flores del camino por el beso de una madre por la sonrisa de un niño por la gente que se quiere por el agua de los ríos por la libertad del hombre por tu hermano y por el mío aleluya 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 en el año decimoquinto del reinado del César Tiberio siendo Poncio Pilato procurador de Judea Herodes Tretar Tetrarca de Galilea su hermano Filipo Tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide y Lizanias Tetrarca de Avilene bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anaás y Caifás vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan hijo de Zacarías entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías ha resonado una voz en el desierto preparen el camino del Señor hagan rectos sus senderos todo valle será rellenado toda montaña y colina será rebajada lo tortuoso se hará derecho los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios palabra del Señor que por las palabras de este santo evangelio se han borrado nuestros pecados se pueden sentar un momento por favor bien queridos hermanos les invito a que digan conmigo ven Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspirame siempre lo que debo hacer lo que debo pensar lo que debo decir como debo decirlo lo que debo callar lo que debo escribir incluso lo que debo sentir y lo que debo vivir para buscar la gloria de Dios el bien de mis hermanos y mi propia salvación ven Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo dame tus siete dones acompáñame siempre y jamás permitas que me aparte de ti por Jesucristo nuestro Señor Amén María de Jerusalén ruega por nosotros hoy queridos hermanos la palabra de Dios nos quiere hablar de la grandeza del Señor pero una grandeza que no es equiparable a lo que denominamos grandeza en este mundo aquí pensamos que lo más grande es el castillo el palacio los fuegos artificiales el ropaje el vestido los tronos en cambio para el Señor la grandeza está en ser limpios puros transparentes y reprochables ante Él por el amor que es adviento sino un tiempo de espera con amor así esperamos al Señor con un inmenso amor por su venida un Dios que es capaz de dejar su trono para hacerse niño y arriesgarse a colocarse en nuestros brazos que rey de la tierra hace eso por eso hoy ciertamente el salmo responsorial nos habla de muchas grandezas que el Señor ha hecho en el pasado por su pueblo pero también la primera lectura del profeta Baruc la segunda lectura del apóstol San Pablo a los filipenses y el evangelio nos dice que el Señor puede seguir haciendo muchas muchas grandezas más por nosotros pero los cristianos somos el conducto para que esas promesas esas grandezas se hagan realidad miren que precioso en la primera lectura de Baruc se nos dice despójate de tus vestidos de luto y aflicción ese es un requisito fundamental porque vivimos con tantas quejas con tantas tristezas y cargas encima que preferimos sobrellevarlas que despojarnos de ella es como ir de aquí a la grita y llevar una maleta muy pesada llena de piedras que no necesito y así conseguimos a mucha gente en la calle ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ay vamos a decir que bien ahí más o menos ay no pues ni para qué le cuento y tenemos vida salud bienestar techo alimento no estamos en un hospital como tantos que aparecen por allí casi que en vez de decir ahí debiéramos decir asustados asustados de lo bien que nos va comparado con otros pero qué bonito interesante es lo que nos dice hoy el señor despójate quítate eso que te está robando la alegría la esperanza la fe y sobre todo la grandeza que el señor puede hacer en tu vida vístete más bien del esplendor de la gloria de Dios ese esplendor que el señor te da y que adorna tu cabeza con la justicia de Dios eso es un punto muy importante algo que repite Baruch y va a repetir luego hoy el evangelio de San Lucas es lo importante de que las montañas se abajen se aplanen las colinas los valles se rellenen que todo quede planito ya no es ahora la figura de la vestidura ahora es también la figura del sendero del camino que ese camino esté plano rellenito sin huecos sin baches sin tantas montañas sino que sea un camino ligero y práctico no sé si ustedes recordarán hay un pasaje del evangelio que dice si tu ojo te es ocasión de pecado sácatelo si tu mano te es ocasión de pecado córtatela si tus pies te son ocasión de pecado quítatelo más te vale entrar cojo manco o tuerto al reino de los cielos que irá al infierno completo bueno para el judío un judío no toma esto literal para el judío los pies las manos y los ojos representa los proyectos los caminos y las obras por eso si un judío lo escucha lo entiende muy bien tanto como ustedes y yo cuando escuchamos la expresión camarón que se duerme se lo lleva a la corriente eso lo entendemos perfectamente nosotros un judío no pues bien qué importante es y aquí nos habla de los pies de los caminos que los caminos de nuestra vida estén planos estén arreglados empezar a rellenar todos esos huecos que tenemos por darle ese espacio a todo lo que no es de Dios Dios es el único que mantiene nuestros caminos licitos bien afaltados con ojos de gato y todo lo demás como una autopista pero para que eso suceda necesitamos algo importante algo que nos lo dice hoy San Pablo en su carta a la comunidad de Filipo o de Filipenses el amor esta lectura de San Pablo es muy bonita y hermosa y es muy utilizada o se hace referencia a ella en las ordenaciones sacerdotales San Pablo primero expresa que siente mucha alegría y ora con gozo por esa comunidad que tanto ha ayudado a la causa del evangelio segundo dice que es testigo no solo del amor que él siente por esa comunidad sino del amor entrañable con que los ama Cristo Jesús y es que esto es una historia de amor una historia de amor que Dios ha escrito con la sangre de su propio hijo para no perdernos decía Santa Catalina de Siena tan loco tiene que estar Dios de amor por nosotros que hasta nos entregó a su propio hijo para rescatarnos de la muerte Santa Catalina hablaba mucho de la locura de Dios pues podemos decir que Dios está loco de amor por nosotros y eso no es ofensivo la pregunta es si nosotros estamos locos de amor por él más aún con esto que hemos escuchado San Pablo agrega así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo llenos de los frutos de justicia y de paz es como cuando uno va en una autopista con un carro recién lavado si esa autopista está muy bien el carrito va a llegar limpio si está sucia el carrito va a llegar sucio como está la autopista de mi vida por último hay un detallazo importante que San Lucas como que no tiene reparo en colocar allí porque San Lucas coloca a toda esta jerarquía humana y civil allí antes de hablar de San Juan Bautista para que el judío y el cristiano el que se está convirtiendo en cristianismo vea dónde está Dios y dónde no está por eso Lucas empieza en el año decimoquinto lo está ubicando en el tiempo y el espacio del reinado de Cesar Tiberio siendo Poncio Pilato procurador de Judea Herodes tetrarca de Galilea su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide y Lisanias tetrarca de Avilene bajo el pontificado aún más de los sumos sacerdotes Anás y Caifás vino la palabra de Dios pero al desierto sobre Juan la palabra de Dios no está ahí metida en un trono la palabra de Dios no está ahí en un cetro en una corona no está en esos sitios grandes importantes la palabra de Dios está donde se puede ver sin medias tintas sin nada que la tape sin nada que la oculte en el desierto porque en el desierto no hay nada que se oculte ahí usted ve todo claro y raspado usted se mete al desierto y ve dónde hay un árbol y dónde no lo hay ve un animal pasar ve un águila un halcón lo que sea pasar vino al desierto sobre quién sobre Juan hijo de Zacarías quien estaba también revestido con esa vestidura de Dios una vestidura no humana y elegante pero sí santa e irreprochable en el amor a Dios y a qué vino a predicar predicar que nos preparemos y que preparemos que dice específicamente preparen el camino a través de un bautismo de penitencia del perdón de los pecados para que ese camino sea recto para que todo valle sea rellenado como dice Baruch nuevamente y todos los hombres vean la salvación de Dios entonces hoy pudiéramos preguntarnos dónde estoy yo metido en un castillo lleno de tantas cosas pero lejos de la palabra de Dios o estoy en el desierto con Juan ayudando a preparar el camino no sólo de mi vida sino el de otros porque hay una gran verdad Jesús sigue naciendo en el corazón de todos aquellos que se abren al amor a la caridad a la esperanza al perdón y tal vez este año no nazca en muchas personas pero tal vez en las personas que nazca ustedes y yo podamos ayudar a que eso suceda pidamosle al Señor Todopoderoso que ustedes y yo seamos también transformadores de paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de siempre por los siglos de los siglos Amén Hacemos profesión de nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Oración de los Fieles Movidos por el mismo Espíritu que vino sobre Juan el Bautista y lo impulsó a predicar la conversión preparemos el camino del Señor durante este Adviento y ante su inminente llegada presentemos nuestras súplicas al Señor diciendo Ven Señor no tardes Ven Señor no tardes Que la Iglesia sea un signo de salvación para todos los hombres que se perfeccionen a través de la caridad y santidad de sus miembros hasta el día de la venida de Cristo Roguemos al Señor Ven Señor no tardes Que las naciones se despojen del luto y la aflicción generados por el egoísmo y la ambición de quienes la oprimen y puedan revestirse en Cristo con el esplendor de la gloria y de la paz de los hijos de Dios Roguemos al Señor Ven Señor no tardes Que el amor de Dios reine consigo a todos los venezolanos dispersos por el mundo y los ayude donde quiera que se encuentren que en este Adviento puedan escuchar y sentir que Dios se acuerda de ellos y de las familias que dejaron aquí Roguemos al Señor Ven Señor no tardes Que Dios muestre su grandeza a cuantos sufren en esta tierra la marginación de la pobreza el desamparo por la falta de trabajo de vivienda o de salud o por la pérdida de un ser querido que grandes cosas haga el Señor por ellos y por todos los que socorren al prójimo en su aflicción Roguemos al Señor Ven Señor no tardes Que el amor del Padre crezca más y más en el seno de toda comunidad humana en las familias en los matrimonios en la escuela y en las entidades de trabajo que el vínculo saludable de este amor nos haga llegar limpios e irreprochables al encuentro del Salvador Roguemos al Señor Ven Señor no tardes Que aquellos que no creen en Dios experimenten a través del testimonio de nuestras palabras y acciones un ejemplo que mueva sus corazones endurecidos aún en medio de sus dudas y cuestionamientos que el Padre les muestre también a ellos su grandeza Roguemos al Señor Ven Señor no tardes Como dice hoy San Pablo que el amor que cada uno de nosotros siente por Cristo Jesús siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual oremos Ven Señor no tardes Por todos los que hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía especialmente por el cumpleaños de André Vivas para que la Santísima Trinidad y la Virgen María de Jerusalén sigan haciendo su obra en ella y su familia oremos Ven Señor no tardes Por todos los fieles difuntos las benditas almas del purgatorio especialmente las almas del Padre Steven Jornay Felicinda Isaquita Juana Nadales Alberto Delgado Moreno Luis Pastor Mendoza Lucero Maña Carmen Maña Rito Llanes y todos los fieles difuntos que el Señor les conceda la gloria de su reino Silfredo Rico oremos Ven Señor no tardes cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones ¿Qué le pido a Dios? El Señor por aplanar nuestros caminos por ayudarnos a prepararnos para el nacimiento de su Hijo es capaz de darnos todo verdadera fe pureza de corazón amor ¿Qué le pides a Dios? Pídeselo con humildad y pídelo también para el mundo entero oremos ven Señor notar escucha Padre bueno las súplicas que con fe te presentamos y así como guiaste al pueblo de la primera alianza a la luz de tu gloria haz que la venida de tu Hijo sobre la tierra nos haga gozar de una eterna alegría por Jesucristo nuestro Señor presentamos las ofrendas el Señor nos ha reunido junto a él el Señor nos ha invitado a estar con él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio en mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a él el Señor nos ha invitado a estar con él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que te sean agradables Señor nuestras humildes ofrendas y oraciones y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor Dios Padre el Señor esté con ustedes levantemos el corazón nos tenemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante esperan confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo que por este momento tan santo y sagrado que Dios nos regala que sea aquí ahora donde la mano de Dios llene nuestras vidas de sus bendiciones especialmente para que podamos preparar nuestro camino a Belén santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío nosotros te adoramos aumenta nuestra fe y concédenos la paz hoy Señor nos damos cuenta que tú no estás en las grandezas humanas sino en las grandezas espirituales del amor del perdón de la justicia y de la paz del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía querida familia este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María de Jerusalén la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra su esposo San José y los apóstoles y los mártires San Miguel Arcángel y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la salvación y la paz al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco al Papa Emérito Benedicto XVI a nuestro obispo Mario Moronta a nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala y nuestro obispo para el vicariato apostólico del Caroní Gonzalo Antiveros al orden episcopal a los prefíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser Hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios de palabra intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna pero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz querida familia querida familia este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que con amor eterno que con amor eterno sigue esperando por nosotros dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo guarde custodia y proteja nuestras almas hasta la vida eterna usted y ve que bueno es el Señor dichosos quienes se acogen a él de verdad y ve que bueno es el Señor 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 alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de paz quizás nunca imaginase que en ese pedazo de paz es a el cuerpo de Cristo queriendo te salvar Oh Jesús divino tesoro Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás Allí estás Vivo sobre el altar Oh Jesús Divino tesoro Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás Allí estás Allí estás Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de paz Quizás Quizás nunca imaginase que en ese pedazo de paz Esa Esa El cuerpo de Cristo Jesús Queriendo te salvar Oh Jesús Jesús Divino tesoro Allí estás 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 Vivo sobre el altar Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Ambriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Levántate Jerusalén Sube a lo alto Para que contemples La alegría Que te viene de Dios Oremos Como fruto de nuestra participación En este sacramento De vida eterna Enséñanos Señor A no sobrevalorar Las cosas terrenales Y a estimarlas del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Que importante es que recordemos entonces Que la palabra de Dios El amor de Dios Su grandeza No está En las grandezas humanas Sino en las grandezas espirituales El amor El perdón La oración La justicia La paz Vamos a dar la bendición Y luego de la bendición Cantamos Cumpleaños A Andri Hoy cuando celebra un año más de vida El Señor esté con ustedes Decimos amén a cada plegaria Que Dios son impotente y misericordioso Los santifique con la celebración de este Adviento Y les llene de sus bendiciones Ya que creen que Cristo vino al mundo Y esperan su retorno glorioso Que durante toda la vida Les conceda permanecer firmes en la fe Alegres en la esperanza Y eficaces en la caridad Que los enriquezca con los premios eternos Cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria Aquel de cuya encarnación Llenos de fe Se alegran ahora Amén Querida familia Pidan la bendición Bendición Padre Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja siempre Amén Demen también su santa bendición Amén Bendigamos al Señor con nuestras vidas Podemos ir en paz Que Dios les bendiga a todos Eres María el amor Eres la luz de mi fe Ese milagro que nace y que crece Dentro de mi corazón Eres la estrella que alumbra mis sueños Eres mi voz y mi canto pequeño Una promesa de amor Eres María Vienen a ti los que sufren Vienen buscando tu paz Vienen a ti los que lloran Y tu consuelo les das Tú nos abres las puertas del cielo Tú nos enseñas a amar a Jesús Madre Eres María el amor Eres la luz de mi fe Ese milagro que nace y que crece Ese milagro que nace y que crece Dentro de mi corazón Eres la estrella que alumbra mis sueños Eres mi voz y mi canto pequeño Una promesa de amor Eres María Eres María Eres María Eres María